Bien, para la próxima semana, hoy les voy a dar sus temas de exposición a algunos compañeros y a partir del día miércoles empiezan sus dramatizaciones por grupo. ¿Qué día, Miss? A partir del miércoles, los coordinadores me tienen que avisar, mi grupo Talmis va a ser el miércoles de nueve a las nueve de la mañana, me avisa, ya, todos tienen que, ya ven, ensayar. Bien, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, ustedes ya han visto, la literatura que hoy vamos a tocar es la literatura del vanguardismo. Aquella literatura que va a romper con lo tradicional y lógicamente va a romper con el pasado, ¿no? Es aquella que no va a seguir nada de patrones, nada de eso. Vamos a ver de qué se trae. Ya, atentos. Observa bien todos los detalles. Vivimos en el mundo. Sí. Lo adorado. Todo el tiempo. Vo обычно en la granada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Milagros. Gracias. 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 Manzana. Hago un poema acerca de esa manzana. ¿No? Entonces hay una poesía visual. Esa va a ser una característica de esta literatura vanguardista. Y esta literatura vanguardista, ¿en qué contextos históricos se va a desarrollar? ¿Qué es lo que sucede en el mundo cuando aparece esta literatura vanguardista? Entonces tenemos el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos y vamos a ver qué enfrentamientos tuvimos. Entonces recurrimos a nuestra historia universal y vamos a ver la primera guerra mundial que se dio entre los años de 1914 y 1918, ¿no? En la cual se formaron la triple alianza y el triple entente. Nuestra triple alianza estaba conformada por Alemania, Austria, Hungría, Italia. Y la triple entente Rusia, Francia, Italia y Estados Unidos, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se llega a la primera guerra mundial? Porque vamos a ver de que se van a suscitar hechos insignificantes que va a dar ya porque se venía ya con enfrentamientos, ¿no? Y en esta primera guerra mundial vamos a ver que el que pierde acá es Alemania y que entrega a Alsacia y Lorena a Francia, ¿cierto? Y le exigen que pague una indemnización millonaria, así como también le prohíben a fabricar o comprar armamentos bélicos. Es lo que pierde Alemania, ¿no? A través de ese famoso tratado de Versailles, que ustedes deben haberlo visto, ¿no? Toda una guerra llena de una crisis total en todas las órdenes. Otro acontecimiento que sucede va a ser la Revolución Soviética en octubre de 1917. Es decir, esta revolución se va a llevar a cabo, también parte de nuestra historia universal, porque va a destituirse ese régimen de los zaristas y se va a implantar, ¿no? El comunismo. Entonces se va a abolir la monarquía y se establece un régimen basado en ideas estrictamente sociales, ¿no? Ya vamos viendo los cambios que va dando a través de la humanidad. Otro acontecimiento, los años de 1920, una época de desarrollo y prosperidad económica, conocida como los años locos, ¿no? Otro acontecimiento, tenemos el gran desastre de la bolsa Wall Street en 1929, conocida como la Gran Depresión, la caída de la bolsa estadounidense, afectando a muchos países, especialmente a Nueva York y algunos países europeos. Y no hay que olvidarnos que ellos venían recuperándose de una conflagración mundial, como fue la Primera Guerra Mundial. Y eso se llevó a cabo porque se dieron muchas cosas muy adversas, ¿no? Se dio muchos préstamos, créditos de los bancos, que eran muy difíciles de conseguir. Entonces, todo ello, abuso del crédito, surgieron muchas deudas, ¿no? Entonces, todo ello provocó a un día negro en Estados Unidos, ¿no? Y otro de otras acciones del contexto histórico, tenemos la gestación de los sistemas ya totalitarios del fascismo y del nazismo. Después de la Primera Guerra Mundial, la derrota de Alemania, lo que tuvo que pagar los alemanes, no se quedaron así. Entonces, ya va a aparecer la figura de quién, del señor Adolfo Hitler, por el partido nazista. Y por el fascismo en Italia va a aparecer Benito Mussolini. Entonces, ya comienzan a gestarse todas esas ideologías con sus líderes propios. Eso es lo que sucedía en el contexto histórico. Ahora vamos a ver qué géneros predominantes, ¿no? Entonces tenemos la narrativa vanguardista, donde se va a caracterizar por el monólogo interior, ¿no? En la cual el autor va a entrar en la conciencia de los personajes, ¿ya? En la narrativa vanguardista, los escritores dirán, principal interés a la imaginación. Cambiaron del narrador omnisciente por el monólogo interior, prefiriendo temas relacionados con lo onírico. ¿Qué es lo onírico? Relativo a los sueños, ¿no? El subconsciente, lo absurdo. El tiempo deja de ser lineal. No se se ubica en cualquier tiempo. Vamos a ver otro género literario, es la lírica. Esa lírica vanguardista. Los escritores van a considerar al poema como una extensión de lo que piensa el autor, pero de una manera desordenada y caótica. Entonces, pero así los versos tuvieran musicalidad y el símbolo surge para expresar las imágenes y las sensaciones. Pero una de las características va a ser todo el desorden que se va a suscitar. ¿Bien? Y no hay rima, ¿no? O sea, hay una plena libertad. No hay rima en los poemas. Bien. Vamos a ver a continuación los movimientos de la lírica vanguardista. Y tenemos tres movimientos. El surrealismo, el creacionismo y el futurismo. El surrealismo es un movimiento literario que surge en Francia, ¿ya? Donde una de sus características es que se burla del artista. En el creacionismo, ¿ya? Se denomina así al conjunto de creencias inspiradas, pero en disciplinas religiosas. Y finalmente, el futurismo es un movimiento literario que surge en Italia en el siglo XX, que es un rechazo a lo pasado y a la tradición, ¿no? Entonces, estos tres movimientos son los movimientos de la lírica vanguardista, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo se desarrolla el teatro. El teatro vio una renovación con el movimiento vanguardista porque explotaron el universo simbólico e inconsciente. Se destacó el teatro del absurdo, que fue empleado por el surrealismo, ¿no? Y el existencialismo partía de la idea. Se va a caracterizar porque sus diálogos van a ser repetitivos, ¿ya? Van a ser sus... O sea, hay una completa, pero un completo desorden en todos los géneros literarios. Bien, vamos a ver sus representantes. Tenemos a un pintor francés, Claude Monet, creador junto con otros del impresionismo, ¿no? La impresión, el sol naciente de 1872. Luego a este poeta, novelista, ensayista, y entre sus obras destaca los caligramas, Guillaume Apollinaire, ¿no? En sus obras destaca la poesía El Belisario, El Cortejo de Orfeo, Alcoholes, y los famosos caligramas, con Guillaume Apollinaire, ¿ya? En 1880 a 1918. André Breton, un poeta, ensayista, ¿no? Militante comunista, ¿ya? Sus obras van a ser Los Campos Magnéticos, Claro de Tierra, Constelaciones, El Revolve de Cabellos Blancos, ¿no? Entre sus obras más destacadas de André Breton, 1896 a 1966. Bien, Paul Elouard, otro de los representantes del surrealismo, junto con André Breton. Sus libros constituyen una expresión del sueño frente a la realidad, ¿no? Sus principales libros, El Deber y la Inquietud, Poema para la Paz, La Rosa Poética y Poesía Ininterrumpida. Son sus obras de Paul Elouard. Bien. Ahora tienes análisis de dos poesías líricas, Marqués de Sadeh, ¿no? Dice el Marqués de Sadeh ha vuelto a entrar en el volcán en erupción de donde había salido, con sus hermosas manos todavía hornadas de flecos, sus ojos de doncella y ese permanente razonamiento de Sálvese quien pueda, tan exclusivamente suyo. Pero desde el salón fosforescente, iluminado por lámparas de entrañas, nunca ha cesado de lanzar las órdenes misteriosas que abren una brecha en la noche moral. Por esa brecha veo las grandes sombras crujientes, la vieja corteza gastada, que se desvanecen para permitirme amarte, como el primer hombre amó a la primera mujer, con toda libertad. Esa libertad por la cual el fuego mismo ha llegado a ser hombre, por la cual el Marqués de Sadeh desafío a los siglos con sus grandes árboles abstractos y acróbatas trágicos, aferrados al hilo de la Virgen del Deseo. Ese es el Marqués de Sadeh. Y el que tienes es el claro de tierra, que es otro poema, todo paraíso no está perdido, los gallos de roca pasan dentro del cristal, defienden el rocío a golpe de cresta. Entonces la divisa encantadora del relámpago desciende sobre la bandera de las ruinas. La arena no es más que un reloj fosforescente, queda la medianoche. Por los brazos de una mujer olvidada, sin refugio, girando por el campo, erguida en las aproximaciones y en los retrocesos celestes, es aquí. Las sienes azules y duras de la quinta se bañan en la noche, que calcan mis imágenes, cabelleras, cabelleras. El mal adquiere fuerzas muy cerca, solamente se valdrá de nosotros. Como podrás ver, en ambos, y recordándonos las características de los poemas, termina en una rima libre, ya rompe todo esquema tradicional, antiguo, lo rompe, pero sus versos no pierden su musicalidad. Y tenemos ahí, pues, a un gran creador de los caligramas, también, ¿no? Donde trata de esa poesía darle un diseño gráfico, ¿de acuerdo? Enciendan sus cámaras, por favor. Si tuvieron la amabilidad de encender sus cámaras, todos los que tienen que encender sus cámaras, muy agradecido. Sí, dime. Mis, o ilusión a mí, ¿usted va a mandar la clase de hoy por Cubicol para nosotros? Sí, de todas maneras, por Cubicol y en el canal del colegio también se envía la clase. Ya, entonces, esa es nuestra literatura que hoy nos ha tocado desarrollar. Esa literatura del vanguardismo. Vamos a ver cuánto de atento han estado. Porque cuando les trabajamos las diapositivas es para que ustedes estén atentos, atendiendo, escuchando y empoderándose del tema. A ver, Gemina Córdoba. ¿Qué es el vanguardismo? ¿Qué es el vanguardismo? ¿Qué es el vanguardismo? A ver, Daniela. Es un movimiento que inició en Europa en las últimas décadas del siglo XIX y primero del siglo XX, que rompe con lo tradicional y los paradigmas. Muy bien. Luciana Gómez, ¿qué características nos puede mencionar del vanguardismo? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué características? No sé, me hizo un rato. ¿Su narrativa? Ya, ¿cómo era su narrativa? ¿Cómo era su poesía? El teatro vanguardista. Ya. ¿Qué cosa? ¿Cómo era? Se destacó porque fue influenciada por el surrealismo y el existencialismo. Ya. Caracterizada por una espera sin objeto. Ya. ¿Y en sus versos terminaban en rimas? No, pero no presentaba musicalidad. Tenemos que estar atentas. Brenda Solano. A ver, Brenda. Sí, mírganos los representantes, si se acuerda, dos representantes del... Guillermo, me dice, es que no sé cómo se pronuncia. Claude Monnet. Ya. André Bretón. Ajá. Paul, no sé cómo se pronuncia. El Aúr. Ajá. Valdivia Cebedo. Háblenos sobre el contexto histórico. Guarguá. Guarguá. Sí, mis. A ver, sobre el contexto histórico. Ah, ya, este, pasó. Vi que había, este, uno de los contextos históricos era sobre la caída de la bolsa, de Wall Street. Ajá. Bien. Ah, también había algo que se llamaba los años locos. Ajá. Y, este... Ah, la Primera Guerra Mundial. Y, creo que eso. La Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Bien. Nicole Carrera. ¿Y cuándo se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial? Ah, fue en 1914. Y 1918, tome nota que nos hizo en la diapositiva. 1914. 1914. ¿Y qué, qué países, qué países formaron, cómo se formó, cómo se repartió el mundo? No, sí, no sé. Ya, ¿qué más sucedió? ¿Qué otro contexto histórico? Ah, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, que fue en octubre de 1917. El gran desastre de la bolsa de Wall Street en 1929. Y, la gestación de los sistemas total y totalidad. Ajá. El fascismo y el fascismo. ¿Cierto? Ujú. Ustedes han hecho la Guerra Mundial. No sé si han hecho la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero sí lo han hecho. ¿Cierto? Sí, lo han hecho. Entonces, eso, por ejemplo, eso no pueden olvidarse porque es parte de tu cultura. Por eso hay que estar leyendo, siempre hay que leer. A ver, Jafet, ¿qué nos puedes hablar del teatro? Del teatro vanguardista. Que vio la renovación en el movimiento vanguardista y los diálogos son repetitivos y el universo es simbólico e inconsciente. No pude copiar más. Fue un teatro absurdo, ¿no, Jafet? Ajá. Muy bien. Bien, tienen que estar concentrados en lo que se da y tienen que ser participativos. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces, hasta ahí nuestra literatura del vanguardista. Ya. A ver. Warwa va a exponer para la siguiente clase el contexto histórico de la narrativa en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? ¿Eso, Miss, eso tenía que ver con la caída de la bolsa de Wall Street? No, 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 ya pasamos a, entramos a ver ya la narrativa en el siglo XX. Ya, Miss. Tiene que investigar bien para su exposición, se puede ayudar con, de repente, con diapositivas o papelotes, exposición. O sea, nos vas a contar como tú lo has entendido. ¿De acuerdo? Bien. Bien, las características las va a hacer Aguilar. Las características de la narrativa en la primera mitad del siglo XX. Alba va a ser el representante, ¿ya? El representante va a ser Alba. Van a entrar a un receso y a la siguiente hora, cinco en punto, viene su evaluación y sigo repartiendo sus temas de exposición. Bueno, les agradezco por su atención y ya nos estamos viendo dentro de breves momentos. Muchas gracias. Chao, Miss. Chao, Miss. Hasta luego. Gracias. Chao, Miss. Y ahí. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Gracias.